¿Cómo entender que constantemente esté cerrada la vía Bucaramanga-Barranca Bermeja por las lluvias? Este corredor es estratégico para el desarrollo agroindustrial y económico del departamento de Santander. La situación es bastante compleja. En el kilómetro 31, sector conocido con mata de cacao, existe una falla geológica que es conocida desde hace más de 50 años como la Leona. La situación es bastante complicada. Construir una variante en ese sector cuesta cerca de 700 mil millones de pesos. Sería aproximadamente 15 kilómetros con tres túneles, desde el sector conocido como Lisboa en el municipio de Lebrija hasta el puente de La Paz sobre el río Sogamoso en el municipio de Betulia. Actualmente ni el gobierno departamental ni el nacional tienen la vía para financiar esa construcción de esos 15 kilómetros que cuestan aproximadamente 700 mil millones de pesos. Por el momento, los vehículos de carga pesada de más de dos toneladas tienen que seguir utilizando la vía alterna que es Bucaramanga hasta San Alberto en el sur del Cesar, sobre la carretera a la costa atlántica para empalmar con la ruta del Sol que es sobre la zona del Mandelena Medio y allí llegar a Barranca Bermeja, a Medellín o el interior del país. Esto ha aumentado en un 22% los costos del transporte de la carga pesada en el departamento de Santander, perdiendo competitividad la región.